La integración es el acceso a la salud ágil con calidad sin distinción de nacionalidad o género. Integración es emprendimiento. La integración es inclusión laboral. Integración es tener las posibilidades de acceder a una educación de calidad. La integración es ser reconocida y tener acceso equitativo a grandes oportunidades laborales. Integración es asegurar que las mujeres colombianas inmigrantes ejercen su derecho a una vida digna. Integración es que mi opinión sea tomada en cuenta en diferentes ámbitos, espacios y escenarios. Integración es e symbole Altcoins. Integración es una decisión de la salud. Gracias.